Las mujeres que habitan en las zonas rurales de la ciudad de Jalapa y que presentan alguna complicación durante su embarazo, ya cuentan con una casa materna para ellas. Esto es gracias al Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional con el fin de restituir el derecho a una atención oportuna y de calidad para la salud de las futuras madres y sus hijos y así continuar batallando contra las muertes maternas. El comandante Daniel, presidente de nuestro país, y Rosario Murillo han estado muy preocupados por darle la mejor atención a las mujeres. Ha otorgado los recursos a cada uno de los municipios a través de las transferencias para mejorar las casas maternas donde existen y construirlas donde no existen. Ahorita prácticamente Jalapa no nos quedamos atrás, ya existe la casa materna pero la hemos mejorado. El objetivo fundamental de nuestro gobierno es erradicar la muerte materna, garantizar las mejores condiciones de vida. Diana Mayarling Licona viajó desde Río Coco más de 7 horas de transporte acuástico y terrestre en busca de un lugar seguro para ella y su bebé. Y también me mandaron porque una parte salí enferma, me tenía que hacer exámenes y como ya no hay un hospital ni doctores, lo mandan para los hospitales de aquí. ¿Cómo te han tratado aquí? Bien, mejor todavía que en mi casa porque en la casa nos toca hacer todos los quehaceres y aquí no hay alguna cosa acá, aquí en todos los turnios para hacer una cosa. Si a una le toca el almuerzo otra barra, nos tratan bien, nos comemos bien. Me movilice esa comunidad aquí, es para estar más cerca del hospital y que haya mejor atención, porque ya hay puestos, pero a veces hay enfermeras, a veces no hay médicos permanentes. Las que los cuidan aquí los cuidan bien, cualquier emergencia, ya están llamando al hospital, los vienen a examinar. El Ministerio de Salud prácticamente pues es la atención directa que realiza a las mujeres embarazadas, se visitan en un promedio de dos veces al día, la visita directamente el médico, nunca va a una enfermera, siempre es un médico. Este médico detecta los problemas más sentidos en ellas y si detecta un problema durante el embarazo, pues está extraída directamente a la unidad de salud, al hospital. Otro caso, entre muchos, es el de Eida Benavides Arteta, que vino desde Yumpalí, una comunidad de difícil acceso para las mujeres embarazadas. También, ella es una de las muchas mujeres que se siente segura en casa materna. Es porque vivimos muy largo de las comunidades, así, y por eso nos mandaron de antes para acá, para que lo tratan muy bien aquí a nosotros. Yo vengo a acompañar a mi hija. Para mí está bonito usted, porque así como, porque así va, hay otra facilidad, porque ya nosotros donde vivimos es muy largo. No creas, ya es largo, son cuatro horas de camino. Entonces yo le dije que no. De todas maneras, ya tuviste el tiempo que te ibas a estar aquí, ahora aguántate. Porque ellas también, ellas son bonitas del modo, va. Yo aquí estuve el otro día porque la llevaron para el hospital a ellas, pero como ellas eran y se alivieron, la volvieron a mandar para acá a la materna. Y yo mido los modos de ellas, que ellas son bonitas con ellas, para allá las pastorelas, las cuidan, va. Entonces yo, para mí está bueno aquí en la casa materna. En la casa materna no solo se ha convertido como una casa hogar para estas mujeres, sino que en ellas mismas fomentan el compañerismo solidario, que ya es una costumbre sentarse a la mesa y disfrutar en compañía los alimentos. Y posterior reciben charlas educativas que les ayudan a obtener mejor conocimiento antes y después del parto. En esta casa se alberga un promedio de 15 a 20 mujeres cada mes. Con el apoyo de nuestro gobierno, porque es quien garantiza los recursos económicos y nosotros tenemos que garantizar aquí la calidad y los recursos que se necesitan para hacer posible una buena atención. En el que las mujeres se sientan tranquilas, felices, ahí está nuestro personal atendiéndoles de día y de noche. La casa materna es una red solidaria, en donde se albergan a varias mujeres de zonas rurales, lejanas comunidades, incluso del casco urbano. A todas las mujeres que a veces tienen alto riesgo en su embarazo. Entonces todas esas mujeres son atendidas aquí especialmente. Bueno, pues el enfermero que esté en el puesto lo manda para acá uno. Desde el principio le dice que está la casa materna dispuesta para nosotros. Estas compañeras, ¿para qué? Se portan bien con nosotros. Por mi parte yo les recomendaría que se vengan para acá mejor, que no se queden allá. Vamos a dar una charla sobre qué es una muerte materna. Gracias. Gracias.